trepa por la pared, cruza por el muro y se mete por una ventana que está allá. Baja y nos abre y listo, ¿sí o qué, ya? Listo, pero a este pelado yo no lo quiero metido en esto. No, 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 pero es el hombre. El hombre, el hombre, el hombre. No, no lo quiero aquí, hombre. El hombrecito es el hombre de las galletas, ya, el único que se puede trepar ahí para abrirnos esta joda. Pues no me importa, cacharro, porque yo no trabajo con niños. Teniente, aparte de los campaneros que a veces se asoman, no hay cambios. Perfecto. En cuanto vean que acercan el camión a la bodega que sea y empiezan a cargarlo, me avisan para entrar en acción. ¿Y qué se metió ahora? No, mi papá no está, salió con Marilyn. ¿Me contesta, me hace el favor? Las trampas del amor, solo por el canal RCN Novelas.